¡Adiós! Quiero una respuesta Quiero que pronto Y me siento vida Saba otro tonto Dijero por tu amor Dijero por tu amor Dijero por tu amor Dijerme no seré eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te abordo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya se me contó Entramos solo si para adelante Yo soy El primer tonto Ya se suena Ya se suena El primer tonto Que no te harán lucho Que no te harán la luz Y sea un capricho Que no ha realizado Y sea un espacio Que ha habido en tus días No quiero llenarlos Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y me siento vida Saba otro tonto Dijero por tu amor Porque al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amó a ti mujer El primer tonto Y el primer tonto Y el primer tonto Y el primer tonto El primer tonto Y el primer tonto Y el primer tonto Y el primer tonto El primer tonto Y el primer tonto